Vamos a prepararnos unas fresas con crema súper deliciosas y fáciles de preparar. Of course, estilo iCook. Let's go. Vamos a cortar las fresas. Claro que primero las vas a lavar muy bien. Aquí las vas a partir como tú quieras, así rectas, de ladito, cuadritos, redondas. It doesn't matter. Córtalas como tú quieras. Las puedes cortar con un cuchillo o si tienes un aparatito así como este que por cierto se me quebró. Y alguien por aquí me debe uno. You know who you are. No te creas. Bueno, pues ya que estén cortadas las vamos a poner en un recipiente y las vamos a hacer a un ladito. Vamos a preparar la crema. Aquí yo estoy usando chantilly, pero puedes usar leche para batir. Vamos a agregar en una licuadora una taza de crema ácida. Le vamos a agregar media barrita de queso crema. Le vamos a agregar una taza de leche para batir y toda una lata de leche condensada. Claro que lo dulce pues es dependiendo qué tanto dulce te guste. A mí, para mí estuvo perfecto con toda la lata porque pues es bastante crema ácida y tenemos que endulzar todas estas cremitas. Le vamos a agregar un chorrito de vainilla y lo vamos a moler muy bien. Ya que esté bien molido pues ya puedes agregarlo a tus fresas, pero a mixtra. O sea, yo le agrego bombón y le agrego nuez. ¿Por qué? Porque me gusta que tenga algo crujiente. No todo aguadón. Me gusta que esté durito. O sea, que se sienta que muerdo algo. Pero pues como soy yo también, pues necesito que agregarle algo especial. Algo que sea muy yo. Ronchata. Why not? ¿Por qué no? Está riquísimo. Y pues aquí le vas a agregar un poquito. O sea, le vas a agregar hasta que tu corazoncito te diga ya no, ya no tomes. O sea, tantito. Le vamos a agregar un poquito de coco rallado y granola. Y pues esto está súper, súper delicioso. Te lo puedes comer así. Lo puedes meter en el refri. Lo dejas una media hora, una hora y se hace un poquito más espesito. Si lo quieres más espeso, agrégale más queso crema. O si lo quieres a un poquito más cremoso, le agregas un poquito más de leche para batir. Igual, todo, todos modos sabe riquísimo. Bueno, ojalá y les haya gustado. Y pues aquí yo sé que no tiene nada que ver estas galletas. Pero ¿a quién no le interesa ver unas galletas de pistacho súper deliciosas? A mí sí. Yo me las he estado comiendo y pues quiero saber cuántos de ustedes les interesa ver este video. Son unas galletas que no son esponjosas. They're chewy. Son suavecitas. Aún no sé cómo se dice chewy en español, pero chewy. Están suavecitas súper deliciosas. Déjame saber aquí en los comentarios si te interesa también ver este video. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ojalá hagan estas fresas con cremas.